Ese balón con la tensión suficiente para que marque una vez más el Kun Agüero Dicíamos, va a llegar pronto, más pronto, Kun Agüero que está firmando Yo creo que está adelantado, luego el hombro está y el hombro cuenta lógicamente Así que de forma legal, con lo cual, gol que no es legal y de verdad es que es muy complicado verlo Muy bien, Jesús, que el balón saliera por la banda, Gabriel Jesús, el pase bueno para David Silva Asistencia de Silva, doblete del Kun 0-2 Bueno, se equivocan ya más Muy bien, Jesús Y luego con la caña el Kun ha metido goles más difíciles que este en su carrera Agüero, Agüero que conduce, Agüero que va sorteando obstáculos Agüero Lleva lo que ha entrado Ha entrado, vaya golazo de Agüero Qué golazo de Agüero, vaya conducción y vaya aceleración Y qué aceleración brutal, qué golazo del Kun Ahí recibe, perfecto, ahí es cuando acelera el recorte y luego la pone El balón entra claramente Con el 1-0 Acuérdate si esto